¡Silencio! 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 ¡Silencio a las tribunas! ¡Silencio a las tribunas por última vez! Vamos a iniciar el proceso de votación y las tribunas se quedan calladas. Por favor. Ambas tribunas. En votación, la cuestión previa deducida por su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, de que la acusación constitucional no cumple con los requisitos que la Constitución Política de la República señala. Quienes voten a favor están aprobando la cuestión previa. Quienes voten en contra rechazan la cuestión previa. El resultado, para definir, requiere mayoría simple. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Bianchi. Le voy a pedir a las tribunas que una vez esté el resultado de la votación, sigan guardando silencio. Por favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 73 por la negativa. En consecuencia, habiéndose aprobado la cuestión previa, la acusación interpuesta no procede continuarla. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.